Soy bueno como quiero, porque soy el campanero Flama, de la rica la cara flama, andamos tope de gama flama Ese hater me ama flama, y yo no quiero la fama Flama, de la rica la cara flama, andamos tope de gama flama Ese hater me ama flama, y yo no quiero la fama Llegamos los feos, que lo hacen re bueno, creo que a vos te saltan los celos Tenemos el flow, para allá le perreo, sueno como quiero, soy el campanero Para los míos mucho respeto, para los giles tengo su vuelto Para la chica le traje besos, para la chica le traje besos Flama, de la rica la cara flama, andamos tope de gama flama Ese hater me ama flama, y yo no quiero la fama Flama, de la rica la cara flama, andamos tope de gama flama Ese hater me ama flama, y yo no quiero la fama Que money, que puta, que droga aguantá No te la cree, ni tu mamá Puro cartel, tremendo sorzal Aunque lo intente, no me vas a alcanzar Cuando usted quiera, le firmo la tanga Si por dos pesitos, vende su alma Yo quiero mi música suelta Que viaje libre, que llegue a la meta Flama, de la rica a la cara Flama, andamos tope de gama Flama, ese hater me ama Flama, y yo no quiero la fama Flama, de la rica a la cara Flama, andamos tope de gama Flama, ese hater me ama Flama, y yo no quiero la fama Es el campanero en el track, perro Pablito Crack Flama, de la rica a la cara Flama, andamos tope de gama